¡Hola, hola! ¿Qué hace, Capelú? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Dera, cubre papá! Muchachos, estamos en una edición más de un pack opening, boludo. ¿Sabes? ¿Sabes lo que se vino? Mira, mira, mira lo que se vino. Mira acá la calle ya. Mira, mira, mira. Todo en D. Lewandowski, 94 en D. Noyerd, 91 en D. Kimmich, muy buen adonado con Kimmich. Thomas Müller, este es mi pariente porque ustedes saben que mi segundo apellido es Müller. Alaba, Nebry, Pavard y Davis. Sí, señor. Acá. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Mbappé. ¿Quién no le quiere a Mbappé? Di María de 90, Berratti de 90, Marquinhos de 89, Icardi. Saludos para Maxi López. Maxi Gómez iba a decir. Saludos para Maluma. Guayé, Palos Arabia y Kimpepe. Este es el que quiero. Este, Guayé y pues Mbappé. Pero, bueno. ¿Les parece si nos vamos a tirar al Bayer? ¿Sí? Deja tu like, loco. Y suscríbete también, de paso, ¿eh? Que tengo una lista de reproducción de muchos tutoriales que la están reventando ustedes, muchachos. La están reventando. Gracias a eso estamos teniendo mucha gente nueva en el canal, ¿eh? El segundo canal. Porque me hackearon. Thomas Müller. Alles gut. Dankeschön für kommen. In unserer Mannschaft. ¿Ya? Du bist viel, viel spielend mit mir, ¿ya? Así es. Un saludo para Video Bombástico que también habla alemán. Un abrazo grande. Bueno, vamos allá. Oh, ja. Oh, ja. Thomas Müller. Perfecto. Segunda tiradita. A ver, ¿qué se viene? Que me saca Noia, ¿eh? Puede ser Noia. O un Kimmich para chatar el que ya tengo. ¿Qué más? Deutschland. Mit Bayern München. ¿Me hacen? A ver. ¿Y ahora? ¿Qué? Únanse a mi grupo del WhatsApp para clases gratis de alemán, ¿eh? Davis, ¿eh? Muy buena onda este crack, ¿eh? 20 añitos, ¿eh? Sube 46 niveles. Mirá la velocidad que tiene, loco. Perfecto. Davis. Muy buena onda. A ver, la última tirada. Laia. Vaya München. A ver. Yes. Ahora. ¿Qué más, Sean? Vamos. Thomas Müller, ¿otra vez? ¿Puede ser? Sí, señor. Habrá chetadón. No sé, boludo. No creo que haya chetadón. Para mi equipo de cuatro estrellas todavía está buena onda, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí, el plato fuerte, ¿eh? Vamos a intentar el bug del proeo, ¿les parece? Uno, dos, tres. Ahora, vamos acá abajo. Acá guayé. Uno, dos, tres. Kim Pepe. Uno, dos, tres. A ver. Uno de esos tres es lo que yo quiero, ¿viste, loco? Oh, Capelucci. De la core, pantuflita. No mames, güey. Uratatata. 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 ¿Icardo? ¿Icardi? Saludos para Maluma. Saludos para... ¡No! Crucia es Arabia, boludo. Tengo un Sarabia normalito de oro. Segunda tirada. A ver. No puede ser que me salgan todos los chotos, boludo. Dejate de joder, Konami. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Uh! El negrito de ojo claro. El negrito de ojo claro. ¡Wuah, yeh! 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 ¡Está le loco! Mirá la aceleración que tiene. 90 de aceleración, papá. 94 de... Eh... Resistencia. Y mirá lo que son sus stats para hacer un MC. Acá es MCF. 7 de regularidad. Muy buena onda. Hay que bloquear este de entrada, boludo. Muy buena onda. Me tocó el que quería, ¿eh? Última tirada a por Mbappé. 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 A la B. A la B. A la B. Bomba. Mbappé. Mbappé. Ra, ra, ra. Se va para Francia. Se va para Fran... Suez. Otro negrito de ojo claro. Y este sí es Mbappé, papacho. Papacho. Te está tu fleque. Gran puta lo que es Mbappé, boludo. Increíble, loco. ¡Loco! Anda, deja tu like. Suscribite, Capé. Suscribite, loco. ¡Fua! ¡Qué locura! ¿En qué puesto estamos? A casi señor del 71. Para que vean que el provebo también pierde. Estoy con 992, boludo. Bajé de los 1000, boludo. Pero tenemos ahí 70% todavía de victoria, ¿eh? Vamos para adelante. Una victoria, ¿eh? Así que... Suscribite, loco. Que mañana puede ser que estén 800. Y mis tutoriales ya no sean creíbles, boludo. Abrazo grande, gente. Chao, chao. Adiós. ¡Piraposití, Capé! Suscribite, loco. Suscribite.